Yo venía a soplar y dije, ¿quién se va a comer ese seco con cabrito? Es enorme. ¿Para una persona o para dos? No, para una persona, yo soy agracado. ¡Qué maravilla de plato! Bueno, pues ahí tenemos acá en el restaurante Achura. Haciendo una propaganda del hogar. Seco de cabrito, ¿no? Cabrito. Seco de cabrito con frijoles. Con frijoles. ¿Usted ya ha pedido su copa arequipeña? No, copa arequipeña, claro. No, 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 no.